La Academia de Hollywood ha anunciado que este año 12 películas aspirarán al Oscar al mejor largometraje de animación. Solo tres resultarán nominadas. Revisando la lista surgen preguntas como por ejemplo, ¿qué tienen en común el padrino de Coppola, los Hobbit y el ogro Shrek? Me pica el trasero, cosa mala y no me llego. Ah, rasca fuerte y no pares. ¡Es Rek! Si Rek III logra la candidatura empataría con Don Corleone y Frodo como los únicos personajes cuyas tres entregas han llegado al Oscar. Pero este año parece que otros éxitos de taquilla tienen más posibilidades como por ejemplo, B-Movie. ¡Y ha pasado! Solo intentaba hablar con ellos. ¡Hola! ¡Alto! Y sobre todo, Ratatouille. ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? Animación realista en clave fantástica. Beowulf de Robert Zemeckis, ganador del Oscar por Forrest Gump, utiliza las técnicas más sofisticadas y se ha estrenado con un gran apoyo de la crítica norteamericana. ¡Muéstrate! Beowulf, quédate conmigo y te convertiré en el rey más grande que haya existido jamás. Sobre la adaptación al cine de los Simpsons, el consenso es generalizado. No tiene nada que envidiar a la serie de televisión. ¡Tiene liquida al bebé! Entre los preseleccionados, dos títulos producidos fuera de los Estados Unidos. La japonesa Tekon Kinkurito y la francesa Persepolis. Respecto a esta segunda, su principal escollo podría estar en que no es una película para niños. ¿Te has acostado con un tío? Desde luego. ¿Y qué? ¿Está bien? Depende del tío. ¿Qué? ¿Te has acostado con más de uno? A día de hoy, solo un título de animación, La Bella y la Bestia, ha sido nominado a la mejor película del año. Pero ese es otro tema. Nada más, recordar que ahora no hay razón para quedarse fuera del camino a los Oscar. Porque desde la pantalla o internet, en A los Oscar pongo por testigo, estamos al pie del cañón informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!